Hola, soy la profe Mónica. Hoy explicaré la diferencia entre estas dos palabras, bimensual y bimestral. Empecemos con la palabra bimensual. Cuando algo se hace bimensual o bimensualmente es porque se está haciendo dos veces al mes. Por ejemplo, actas bimensuales, ¿sí? Un informe bimensual, quiere decir que hay que entregarlo dos veces en el mes. Y en el caso de bimestral, es algo que ocurre cada dos meses. Por ejemplo, un evento, una entrega de condecoraciones bimestral, actas o informes bimestrales, es porque se entregan cada dos meses. Bimensual, dos veces al mes. Bimestral, cada dos meses. De ahí que el prefijo bi-signifique dos, solo que en el bimensual es dos veces al mes y bimestral es cada dos meses. Nos vemos en una próxima lección.